buenos días yulica chan buenos días amigos ya estamos comenzando el día por acá ya amaneció está nublado pero parece que va a salir el sol hoy vean un pinta que sí amigos que va a estar soleado el día de hoy milagro milagro estaba viendo mucho estos días y usted está en mi cuarto no se quiere levantar amigos dice ya papi y por acá pues estos niños van a desayunar estamos calentando la sopita de ayer para que desayunen con con buenos días mario buenos días se quiere levantar mi niño nunca verdad papá hace frío verdad hay ya levantarse así que bueno amigos ya hay que ponernos productivos el día de hoy oigan estaba leyendo sus comentarios que hace unos días ven que le compré la lapicera a rius y algunos por ahí me preguntaron que porque tenían que llevar cinco lápices es la regla amigos que tienen que llevar cinco lápices a la escuela yo supongo que es porque si se les pierde uno u otro tienen repuesto y no andan los niños sin lápices entonces todos los días deben de tener cinco lápices y bien es tiene para seis me imagino que aquí va el lápiz rojo que bueno el lápiz rojo o el color rojo lo llevan hasta primero y segundo grado ya cuando pasan a tercer grado tienen que llevar lapicero rojo y el lápiz rojo es para calificarse ellos solos las tareas que hacen en la escuela y también deben de llevar este que se le llama el name pen o sea el plumón del nombre con éste le pone nombre a muchas cosas a los lapiceros aquí lleva la sacapuntas el borrador ahí vean que se puso aquí atrás él lleva como siete lápices vean también tienen que llevar una regla eso también es del diario y bien aquí llevar su lapicero rojo y también tienen que llevar un lapicero azul y esto vean es el touch pen porque ahorita ven que ya tienen tablet en la escuela entonces también tienen que llevarlo esto es del diario amigos y les digo que las lapiceras deben de ser así licitas sin ningún tipo de dibujo que aquí en japón ya saben venden de varios personajes lapiceras así súper bonitas pero en la escuela dicen que deben de ser lisa sin dibujos porque con dibujos pues los niños pues les llama la atención o se concentran y podrían estar peleando por las lapiceras no entonces tienen que ser sencillitas cada vez en la escuela les dan más cosas amigos este es un archivo de este lado se escribe no les estoy mostrando porque tiene unos datos personales de rusei pero este lado es la temperatura corporal todos los días hay que checarlas y de este lado tienen que escribir diariamente cuántas horas estudiando en la tarea y algún extra que hagan rusei como balcón entonces él también pone el extra que hacen como así que todos los días tienen que escribir cuántos minutos estudian en casa aparte de la escuela y al final de la semana se suman los minutos los papás firmamos aquí tenemos que poner a ver qué tal vimos a nuestros hijos en esta semana no si lo hicieron bien más o menos dos tres o si no fue lo suficiente de este lado vea más o menos así aquí lleva los días de la semana arriba no les enseño porque trae el nombre del profesor que les sella todos los días no para ver qué porque el profesor también revisa esto no pero vean más o menos así y esta hojita también la llevan del diario amigos esta es como la lista de cosas que tienen que llevar diariamente los niños a la escuela y ellos mismos se ponen un círculo para ver si lo cumplieron o no por ejemplo todos los días deben de llevar un pañuelito tissue que son pañuelitos de papel el nafuda que es el gafete donde lleva el nombre del niño ir con las uñas cortas desayunar y saludar muy bien a sus profesores y entre las cosas que debe de llevar de material escolar la tarea los cinco lápices el lapicero rojo el lapicero azul el marca pen el borrador la regla pequeñita los libros de texto sus libretas está y que es como un plástico que se pone aquí atrás de las hojas para que cuando escribas no no traspase a la hoja de atrás todo eso tiene que llevar diariamente amigos ay bye bye papito que te vaya bien combate hoy quería tan bonito amigos que día tan bonito ya nos hacía falta un día así bien el sol hermoso bye ahí está allí chan y terashay que te vaya bien mi amor y bueno amigos yo también me voy a dar una arregladita porque el día de hoy me voy a ni gata tengo cita para mis uñitas estas uñitas me gustaron mucho al principio no me gustaban mucho como se veían cuando las traía más cortas pero está como ya me creció la uña siento que se ven más bonitas y pues ahorita ya me las voy a cambiar ven que voy cada mesa que me las cambien amigos y pues la verdad ahora que voy cada mes me gusta porque pues ahora ya no se me ven las uñas descuidadas y es que me crecen rápido vean ya se ve aquí la diferencia pero bueno cada mes está bien bueno amigos ya me dio una arregladita ahora si los saludos super bien ya estoy lista porque les digo que me tengo que ir a la ciudad de ni gata es una hora de distancia visitas a las 10 de la mañana entonces yo creo que voy a terminar de ahí como a las 11 y media y de ahí comer algo no sé si pasar algún sitio comer algo o venirme directamente aquí a la casa porque tengo ganas de comer curry no sé amigos ahí voy a ir dar perfectamente tiempo de regresar aquí a la casa con calma con el profesor de yurica también me toca este mes casi por lo general siempre que va uno a las escuelas a entrevistarse con los maestros casi todas las escuelas tienen los mismos calendarios obviamente nada más buscan que no coincidan porque pues si tienes tres hijos o cuatro pues porque no coincidan las fechas pero más o menos siempre es el mismo mes donde uno va a las entrevistas con el profesor te mandan previamente un papel y ahí te dan como tres o cuatro días y te dan varias horas y te dicen marquen un círculo las horas o los días que usted podría venir a platicar con el profesor no y ahí tú marcas y pues yo me imagino que ya después el profesor ve todos los horarios de todos los padres y es así como eligen los horarios no para que los padres podamos ir a platicar con el maestro y saben que siempre voy yo sola a platicar con el profesor de ryuse pero me dijo don sin rostro que hoy el querer conmigo últimamente don sin rostro como estaba muy ocupado en el trabajo pues ven que luego no va a los eventos deportivos o no va a esto no va a lo otro antes como que iba un poquito más cuando yuri estaba más chiquilla porque pues en esa época pues a veces yo no entendía muy bien todo el japonés no entonces trataba él de acompañarme pero pues últimamente ya que pues yo hago todo sola pues ya no ha ido entonces me dijo no sabes que hoy sí quiero ir este acompañarte a platicar con el profesor de ryusei porque generalmente estas reuniones con el profesor se hacen cada trimestre y ven que aquí el ciclo escolar termina entre marzo abril aproximadamente entonces este es el último trimestre diciembre enero febrero más o menos es el último trimestre y es la última reunión que vamos a tener con el profesor de ryusei de tercero de primaria no porque yo creo que ya la siguiente reunión pues ya va a ser ya cuando ryusei pase a cuarto de primaria no entonces me dice 11 hoy si te voy a acompañar si quiero ir porque pues ha estado muy desatendido de los niños que pues yo le platico todo no pero pues dice no hoy si quiero ir porque aparte ahorita está un poquito tranquilo en el trabajo así que me dijo hoy te acompaño aunque no es seguro me dijo que posiblemente si me iba a acompañar y posiblemente a lo mejor no dependiendo cómo iba a estar su día y ya me dijo que si iba conmigo me iba a hablar por teléfono a las 3 de la tarde y si no pues ya que yo fuera sola no así que bueno ese es el plan amigos y pues bueno vámonos que ya son las 8 50 y mi cita es a las 10 de la mañana pero es una hora y piquito de camino lo bueno que me voy en autopista así que ahorro un poquito de tiempo bueno pues bueno ahora sí vámonos vamos a pasar a cargar gasolina rapidísimo y nos vamos y 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 pues ya terminé de las uñas amigos y les dije que quería algo navideño algo rojo entonces me las puse rojo con dorado vean esto ven que les dije que quería algo muy navideño pues vean, súper navideñas amigos este dorado es del nuevo tipo de, ven que estos la ponen con imán, se ve súper bonito amigos y bueno, es rojo y le puso detallitos, por ejemplo aquí un copito de nieve y en esta me hice una coronita, vean no quería como tantas cosas en las uñas, pero bueno se ve bonito amigos, se ve bonito, llama mucho la atención, pero sí se ve bonito además a mí me gusta mucho el rojo, entonces vean, como que llama la atención, vean ahora sí se me ven navideñas, navideñas las uñas yo la verdad había visto un diseño de uñas rojas súper más sencillo en internet, y más o menos quería yo eso en mente, pero la chica había hecho estas uñas y me dice, mira son estas son nuevas, y tiene algo navideño y la coronita, y ándale y te las pongo que no sé qué, le digo, bueno está bien y vean, sí se ve bonito amigos, sí se ve bonito ya con mi arbolito se los voy a presumir mejor y bueno, pues como ya terminamos, nos vamos a la casita ¿qué hora es ahorita amigos? son las 12 del día ya, y es una hora de camino, entonces estaría llegando yo a la casa, como a la una de la tarde, sí me daría tiempo de ir a comer a algún restaurancito, pero pues ven que tengo curry en la casa, aparte aquí la muchacha me invitó cafecito y todo eso y ven que tengo curry en la casa traigo mucho antojo de curry, porque ayer no cené amigos, entonces yo no he probado el curry entonces yo creo que me voy a la casa y me como mi curry, ahorro dinero, ahorro tiempo, y porque aparte, la verdad es que ahorita últimamente ya no estoy cenando tanto amigos ya, porque pues ven que ahorita pues ya es invierno además, pues yo me la paso en la computadora sentada mucho tiempo, ahorita por como está el clima no he podido salir a caminar con don sin rostro entonces como ya no estoy tan en movimiento y pues ya amigos, con la edad el cuerpo ya le cuesta más trabajo perder calorías, entonces estoy tratando de cenar menos así que al mediodía sí como bastante y ya en la noche, a veces no ceno, a veces sí, depende entonces mejor voy a la casa me como mis buenos platotes de curry y ya en la noche ya, algo ligerito nada más para no meterle tanto al cuerpo y si me voy a comer algo por aquí pues ya no voy a probar el curry amigos entonces como que no, ¿verdad? entonces vámonos a la casa amigos oigan amigos estoy viendo que las montañas tienen un montón de nieve ya amigos ya no tardan en comenzar las nevadas me preguntaba la chica de las uñas si el siguiente mes hacíamos cita me dice, oye, ¿qué tal si nieva mucho? si vas a poder venir hasta Niigata manejando digo, pues no sé, vamos a ver a ver qué tal está el clima para esas fechas pero, bueno, no sé si se alcanza a ver en cámara pero ya las montañas están súper nevaditas amigos pero hoy el clima está maravilloso así sí me gusta salir amigos disfruto mucho los días así soleados aunque nada más me la pasa en el carro pero me gustan los días soleados siento que me suben el ánimo muchísimo llegamos a casita llegué súper rápido amigos es la una de la tarde qué bueno porque me estoy muriendo de hambre ahorita voy a calentar mi curry y ya vamos a comer hoy no está el clima tan frío porque está soleado amigos pero aquí la casa está fría yo no sé por qué ya calenté mi curry amigos vean esto la burazada me dice traigo hambre pero bueno, es que el arroz se quedó arriba también bueno, sí es mucho y ya por ahí estoy escuchando ruido allá afuera creo que ya llegó Ryusei porque les digo que está saliendo temprano de la escuela porque los papás vamos a platicar con el profesor llegué justo a tiempo uy, vean qué rico amigos yo le pongo polvito de habanero y mmm, delicioso itatakimasu ah, ok, eri qué les dije ya llegó mi niño bonito ay, cómo te fue papi sí, mi amor tengo hambre no he comido mi amorcito oye, 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 oye a levantar todo papá a levantar todo ándale, ándale mi amorcito oye, hoy voy a ir a hablar con tu maestro que me va a decir Ryusei se porta muy mal Ryusei no obedece Ryusei no hace las tareas ¿eso me va a decir? ja ¿no? pero lleno coto ya, ¿eh? lleno coto de hecho lleno coto ay, toda la ropa sucia, mi amorcito Ryusei ha descubierto el Google Maps, amigos que supuestamente su maestro le dijo que el Google Maps es muy interesante que porque puede ir a muchos lugares y ahora ahí anda ¿te gusta? sí quiero encontrar su escuela, Ryusei oigan, amigos pues ya voy a la escuelita de Ryusei-kun y vean quién está aquí oigan, se me olvidó ya le había enfocado la cara a Don Ciroce y vean quién está aquí se me va a acompañar el día de hoy a platicar con el maestro de Ryusei porque ya es la última plática, ¿verdad? así que bueno, pues vamos a ver qué nos dice le voy a decir que mi niño es maravilloso porque se parece a su mamá ¿verdad? sí le voy a decir que mi hijo es tan malo muy bien así que no estaba de los malos así que no está malo pero no está malo no está bueno no está ¿verdad? sí, no está sí, no está muy raro no está malo pero niDidnete el papá, lo hice pero que no está malo no está malo Bueno, bueno, hay que verlo. ¡Ah, terminé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo creo que entre más tarde más bonito será ver, ¿no? ¡Ah, sí, sí! ¡Muy bien! 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 Pues ya estamos aquí en casita, amigos. Yo ando calentando por acá mi curry porque esto es lo que vamos a cenar. Apenas van a ser las 5 de la tarde. Ya no tardan en llegar Yurika. Yurika todavía anda en la escuela. Ella anda Ryuse. Y hoy es viernes, amigos. Pero saben que mañana nos toca ir a la escuela de Yurika. Va a haber una reunión porque primero de preparatoria. ven que ya el siguiente año, si Dios quiere, Yurika comienza preparatoria. Y recuerdan que les comenté que cuando Yurika comenzó las clases desde que comenzó los padres empezamos a hacer un ahorro porque primero de preparatoria los llevan a Australia, amigos, a un viaje estudiantil, ¿no? al extranjero. Pero ahorita por lo de la pandemia y todo eso, ya hace dos años que no han hecho el viaje. Entonces mañana van a hacer una reunión especial para eso, ¿no? para platicar sobre eso, sobre el viaje que se va a hacer, no sé, amigos. Yurika súper triste porque no quiere que se le cancele el viaje. Y nosotros pensamos, no, a lo mejor el siguiente año ya va a estar bien, ¿no? Porque teníamos la esperanza que a lo mejor ya el siguiente año podían retomar los viajes. Pero ahorita con la nueva variante que se está viendo yo creo que ya no va a haber viaje a Australia, amigos. ¿Quién sabe? ¿Tú qué crees, papá? ¿Que vaya a Australia o no? Yo creo que no. Ah, vean, acaba de llegar Yuri-chan. Ok, Eri, mi amorcito. ¿Cómo te fue? Bien. Bien, bien, bien. Oye, mañana vamos a tu escuela, Yuri, a platicar, a ver si va a haber viaje a Australia o no. ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? No, no sé. No sé. ¿Ah, sí? Tatema de la Yurika sabiesi de hecho, ¿Australia aquí está de hecho? No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé, ¿no? No sé. No sé. Es que ese viaje es para que practiquen inglés, ¿verdad? No sé. Yo. Te voy a mandar. Yo. 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 Cuando quieras ir, no me dices y te mando, mi amor. Un año, si quieres, te mandamos a México. Un año la mandamos a México, amigos, para que aprenda español. Aunque pierda un año de escuela, pero va aprender español. Un año te vas a México ya con tu abuelita. Vamos a comer comida. Hoy también, con la mañana, con el café. Hoy también. Hoy también. Hoy también. ¿No? No. Pero la segunda semana de los dos de los dos de los dos de los dos de los dos. ¿Verdad? Sí. 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 sus clases de kumon y ahorita voy a recogerlo lo bueno que se no antes de irse entonces ahorita son las 7 y media de la noche ya lo mandé cenado ya el kumon porque les digo que luego termina muy tarde lo bueno que hoy es viernes verdad hoy amigos está haciendo mucho frío ahorita en la noche ya no tarde en nevar yo creo porque este frío no es normal llegó mi niño del kumon me quiere enseñar lo que estudió hoy a ver hoy hiciste esto a fracciones muy bien y si pudiste celas rápido si entendiste muy bien papito oigan amigos pues aquí andamos en el cuarto yo ando aquí editando un vídeo y les grabo porque luego no me acuerdo de grabar vídeo aquí andamos trabajando un rato que la verdad tengo sueño aquí andar rius y kumon kum kum que haces san viernes amigos mañana sábado de flojera pero ni de flojera porque hay que estar ya a las 9 y 15 de la mañana verdad a quien se le ocurre a quien se le ocurre es lo que me choca que si tan muy temprano amigos y con este frío voy a tener que levantar como a las 8 un poquito antes así que bueno aquí andamos echándole ganas con la edición del vídeo ya son las 9 47 de la noche amigos aquí seguimos aquí está cun 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 que haces ahí anda don sin ruso tocando la la guitarra amigos y saben que terminé mi vídeo ya tiene rato que lo terminé ya se está subiendo nada más que hoy si me costó mucho amigos la verdad que hay días que me gusta editar o sea si me gusta editar pero lo que a veces odio así que no me gusta es traducir los vídeos y entonces hoy tenía ganas de editar ya haber editado el vídeo me faltaba traducirlo nada más y en especial en este vídeo como que hablamos demasiado y hablaron mucho japonés entonces hay cuando tengo vídeos así amigos estoy así como que hoy no quiero y me empiezo a dar pereza amigos y ya estaba así de que hay no ya no quiero ya no quiero pero dije yo no tengo que subir vídeo el día de hoy y lo termine editar ya lo subí ya nada más estoy esperando que youtube lo procese tengo que hacer la portada y lo voy a programa porque generalmente programó los vídeos amigos porque se publican a las 10 y media de la noche aquí hora de japón para que ustedes lo vean por la mañana entonces generalmente los programó porque pues a esa hora pues me ando bañando ya saben y luego a veces se me va la onda bien cañón y para que esté ahí el vídeo no y hoy no me quiero dormir tarde porque traigo sueño amigos y aunque hoy es viernes mañana hay que levantarse temprano nada más de pensar ya tengo flojera de levantar no es que tengo varias cositas de las bueno ya no tengo tantas pero saben por qué no las uso porque siempre digo yo ahí están muy bonitas se van a gastar y se van a gastar y las guardo y las guardo y no las uso y pues para eso son verdad están caras a mí sí me duele usarla porque nada te metes y ya la basura el agua amigos y ya se va entonces yo creo que le voy a echar ahorita y el agua no hay que cambiarla en una semana no para todos los días también tengo aquí un shower hair también y pues también lo voy a lo voy a probar si tengo varios productos así que bueno ya es hora del baño y yo creo que hasta aquí vamos a despedir el vídeo del día de hoy no bueno primero vamos a le vamos a echar en el ojuro a ver qué tal y llegó la hora de la verdad amigos chachán ay huele bien rico amigos huele como a fresa con como a fresas con crema a eso huele ya me voy a meter amigos ya me voy a meter la vez pasada eche una y me quedó la piel oliendo delicioso y la piel súper suavecita así son buenas amigos y son buenas están caras pero son buenas ya le dije a yuri que después de mí se mete a bañar para que no sea en vano nuestra bola y bueno amigos yo creo que ya está aquí vamos a despedir el vídeo del día de hoy se anda durmiendo porque ya es tarde amigos ya ya está recio y yuri por aquí anda así que bueno ya sé que vamos a despedir el vídeo del día de hoy muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un vídeo más ya saben que los queremos mucho que les mandamos besos enormes para la próxima ok bye 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 maata ne ¿estás bien? Gracias por ver el video.